¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? No sé mucho más Desplazamiento lateral Bastante difícil, pero tiene muy buena pinta Vamos a ver qué tal, ¿vale? Si nos gusta, quizá podemos hacer... Me he puesto femenino Iba a elegir masculino, pero bueno, no pasa nada Si nos gusta, quizá podemos hacer una breve serie No lo sé Me regalé un poquito a Valheim, ¿vale? Pero más en 2D y he enfocado al single player ¿No puedo moverme? No Ahí va Sí, ¿qué está pasando? Coger artículos Vale, he cogido un hacha, ¿no? No quería hacerlo Balancear arma, mantén para un ataque pesado Pero la he tirado La he tirado ¿Dónde está mi arma? Vale Un momento Vale, aquí corremos Vale, me han te presionado para correr Patear a los enemigos para meterlos a raya ¡Aquí va! Joder, pero les revienta, ¿eh? Split hacia atrás Rueda en cualquier dirección Ah, vale Cuidado con los arqueros Prepara el escudo Lanza tu arma ¡Qué guapo! Y la puedo recoger de nuevo ¡Eh! Cambio de escudo Cambio de arma ¡Qué chulada! Me gusta lo de rodar, ¿eh? ¡Eh! No levanté el escudo, tío ¡Eh! Está muy chulo, ¿eh? Me gustan mucho los escenarios también Que tengan Eh... Dimensiones Me gusta bastante ¡Ahí va! Venga, cerdo ¡Oh! Te tienes que arrancar la flecha ¿Has visto? Sostener para empujar Salta Eh... Para agarrarte Vale Se está moviendo solo Su hijo El movimiento de los personajes Es muy realista Me gusta mucho, ¿eh? Ser amado Estás vivo Gracias a los dioses Fue Wolfbrick Finalmente los encontró Por favor Debes salvar lo que queda De nuestra gente Necesitamos ayuda No hay ningún otro lugar Para correr Lleva esto al viejo bosque Encuentra la piedra de Dios Un juramento obliga a los dioses A ayudar al portador Mantente fuerte Mientras vivas Hay esperanza Es su marido, quizá Te quiero Yo Y se muere ¿Qué me ha dado? Un amuleto o algo así, ¿no? ¿Habrá voces? Ah, mira Aquí es donde empieza el juego En la pira funeraria Del marido, supongo El Wolfbrick Será el... ¿Cómo es que se les llama? A los jefes, tío Valgar No Volvar No me acuerdo Los jefes de otros clanes, ¿no? Mira Puedes correr Y hacer así Y te desplazas ¿Lo que eres bloqueado? Lost Coge tu equipo Mantén pulsado Para coger varias flechas Qué guapo RT para sacar el arco Ah Y flecha de fuego Qué guapo Está muy guay Vale Me imagino que también puedo saltarlo, ¿no? Ah, tenemos barra de estamina No me había fijado Me había fijado en la vida Pero no en la barra de estamina Pues estoy grabando Tengo audio Vale, aprovecho y os recuerdo Que podéis suscribiros a este canal Totalmente gratuito Y activar la campanita Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Muchas gracias Eh, ¿qué es esto? No te volveré a preguntar Dime quién tiene el collar Entonces eres inútil para mí Voz de hombre Creo que hay muchas cosas De la interfaz Que podrían ser mejorables Bastardo Me han pegado un hachazo Y me han quitado toda la vida, macho Bueno, toda la vida Me han hecho pupa, ¿eh? Me gustó tirar el hacha Toma Uy, va ¿Por qué me he recuperado la vida? Tío, levanto el hacha Pero como que no hace nada O sea O sea Levanto el escudo Pero no me defiende No sé por qué Voy a intentar más bien Hacer rolls A ver qué tal Ah, que la vida se recupera sola Poco a poco A locales duty Dios Creo que hay que pelear con calma Esa es la clave Estoy intentando ir a los yolo Pero diría que lo suyo Es ir con calma Esperar el ataque al enemigo Y reaccionar En consecuencia Qué buenos los paisajes, ¿no? Qué buenos los escenarios ¿Esto qué será? Salga como un punto de guardado Escucho un señor No sé si puedes ejecutarles, ¿eh? No tengo ni idea Hostia Puedo hacer un ataque cargado Vale Creo que no me ha visto Ni me ha escuchado Se avisa que me recuerda también Un poco a Limbo Mierda Hostia Esta mina Esta mina Esta mina Uf Me lo han explicado, ¿eh? Cuando se juntan muchos enemigos No veo Además la barra de estamina Baja bastante rápido, ¿eh? Venga, imbécil Joder Vale ¿Esto puedo moverlo? Seguramente tengo que moverlo para allá Seguro Pero llevo por si acaso Porque seguro Es que... Estaba claro, estaba claro, ¿eh? Agáchate mientras caminas Por la cornisa Para bajar Vale Pero mi pregunta es ¿Puedes ir despacio Y que no te oigan? Me flipa tirar el hacha ¿Pero por qué no levanta el escudo? Ah, que no tengo escudo No, Dios mío ¿Por qué no levantas el escudo? Es que no tengo escudo Me lo han roto Buenas, Heria O sea, puedo pelearme contra ese perfectamente, ¿no? Si me ves Ven aquí, anda ¿Vienes a verme? O sea, ¿me ves desde ahí? Sí ¿Pero vienes o qué? Es que A veces no sé Cuando tengo escudo Y cuando no, ¿sabes? Hostia, es que mal ¡No! A tiro al hacha Y le he pasado por encima, tío ¡Qué liada! Es muy complicado, ¿eh? El combate es complicado Es realista Es lento Es visceral también un poco, ¿eh? Hostia, me acabo de partir las piernas Toma No tengo escudo, ¿eh? Vale Vale, buena Es que se rompe el escudo con tres golpes Joder, macho No tengo escudo Vale ¿Dónde estoy? ¡Qué guapo el combate, tío! Decidme que no está guapo el combate Está bastante guapo el combate Muy visceral ¿Hay algo aquí que pueda coger? ¿Algún consumible? Un hacha Vale ¿Te subes o qué? ¡Oh! Tengo un hacha pesada Creo que tengo como un hacha pesada ¿Lo veis? Hostias Esto va a reventar la peña Ahí hay runas ¿Cómo la arrojará con las dos manos, no? Y te reviento la puta cabeza Te la exploto, ¿no? Supongo que esto es un punto guardado ¿Esto? Tiene pinta de punto guardado, ¿verdad? Tonto Tonto Tío, están cojonudos los escenarios Uy, mira esta hacha Ah, es como la que tengo ya Quiero probar yo el arco Vale No me acordaba que tiene un arco, ¿eh? Te lo prometo No me acordaba que tiene un arco ¿Dónde está mi hacha grande? Aquí Espérate Ahí Me gusta la hacha grande Es muy poderosa Y puedo bloquear con ella Así que está bien No se ha enterado Qué bobo Los Dracar ¿Se llaman? ¿Dracar? ¿Dractar? Los barcos No me acuerdo Cómo se llaman Los barcos pikingos Wow, la sombra Qué bien Qué bien esa está Cuanto más cerca Estás del fuego Más grande es ¿Lo veis? Qué buen Qué buen efecto de iluminación Porque tengo la impresión De que se va a romper Creo que el juego Habría estado Un poco mejor De haber tenido Un sistema De level up ¿Sabes? No sé No Dame la hacha grande ¿Por qué no puedo cogerla? Ah, tengo ya Suficientes flechas Aquí se viene pelea tocha Tiene toda la pinta Lo sabía Tiene pinta de pelea tocha ¿Qué es eso? ¿Pero por qué tengo que pelear Con un ogro? No tengo esta mina No tengo esta mina Recupera esta mina Por favor He fallado Joder Pero ¡Loco! Recupera por favor En combate No recupero vida Se la puedes arrancar ¿Sabes? O sea Recuperar tu arma No sé apuntar Con el arco Bueno ¡Joder! Me he equivocado Habrá que combatirlo Habrá que huir Igual hay que huir Estoy aquí perdiendo el tiempo Ay por Dios Es que me equivoco Tío Le doy a rodar Porque quiero apuntar Con el arco Se han calentado Con este boss Muchísimo Se han calentado Muchísimo Con este boss Hermano Vale Espera Recupera vida Por Dios No Me he equivocado Vale Recupero vida Recupero vida Recupero vida Se han calentado Con este boss Una barbaridad Pobrecita ¿Eh? Pero ¿y este puto boss? ¿De dónde ha salido? O sea ¿Este pedazo de hombro? Esto sería como el primer boss Supongo Vale Se apunta con el joystick izquierdo Claro Yo he acostumbrado a otros juegos Con el que utilizas el joystick derecho Para apuntar Mover la cámara Vale Solo Por favor Pido De corazón Que no haya puzzles Vale Que esto sea lo más puzzle Que haya del juego No es necesario Que no haya puzzles Por favor De mover cajas Y poleas Y palancas Y No es necesario Ya es de día ¿No? Ya ha amanecido Menos mal que he saltado Colega Así me voy a la puta Totalmente Yo también habría puesto coleccionables ¿Eh? Suelta Habría puesto coleccionables yo Fíjate lo que te digo ¿Qué hay aquí? No veo Me gustaría saber ¿Cuándo guarda la partida El juego Para poder Yo que sé Salir Sin ningún miedo ¿Uy esto? Se echó de noche Otra vez ¿Qué hago aquí? Vale Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, vale R1 Coño Un guante ¿Y qué hago con ese guante? Mira Se ha quitado El montículo Que había aquí Que no me permitía Mover la caja ¿Se ha abierto esto? Ah, sí Dios Las piernas Ahí va Son ogros, ¿no? Hostias Bueno, espera Descansa Pida, 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 pida Ahí empieza a subir Me encanta la iluminación del juego ¿Aquí? No hago nada ¿Aquí? ¿Qué cojones? ¿Es Storr? Aclama 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 todos La tenacidad del ser humano Has montado un gran espectáculo Para tus dioses Tira sabaratija Ven conmigo Y disfruta de las recompensas Del Valhalla Te has ganado tu lugar En los pasillos de tus padres Te llaman para unirte a ellos En una batalla gloriosa A través de nueve mundos Lo siento Y pocas posibilidades De ayudar a tu gente Incluso ahora Pero tú como yo Tienes la guerra En tu corazón Ven conmigo Hmm Que excepcionante Que tus prioridades Estén más cerca que el corazón, que el hacha. Independientemente no puedes usar ese Tolkien aquí, no para solicitar nuestro favor. Tu viaje está lejos de su fin. Entrégame eso en la cima del monte de Dios, lejos hacia el norte. Es un camino largo y peligroso. Solo los más fuertes tienen la oportunidad de alcanzarlo. Si de alguna manera sobrives y podrías hacerlo, entonces escucharé tu petición. Logro es bloqueado. Meet a God. Conoce a un dios, ¿no? ¡Eh! ¡Manda un poder! Tengo como una magia, ¿lo veis? Activa el fuego de tu arma. ¡Joder! Pero... No se agota, parece, ¿eh? Ah, dura un poco. Dura un poco, se ha apagado porque he escalado esto. Uf, voy a one shot. No tengo esta mina. Toma, la puta cara. No, el hacha no. Dame el hacha, lo que quería era la flecha. Vale, ¿esto qué es? Ah, que recupero la magia, parece, ¿eh? Joder, macho. Nada, esta arma es muy lenta, ¿eh? Voy a utilizar... Voy a utilizar algo más rápido. Sí, se me recupera muy rápido la magia ahí, ¿eh? En esas caras. Toma, pipollas. Toma. Toma. Rathgar. Pero eso no era tu gente. Ellos habrían estado orgullosos de ti. King World Warwick will have the relic... Joder, ¿en serio? Tendrá la reliquia alrededor de tu cuello. Como desees. No puedo... No puedo... Ahí va a decir, no puedo rodar a través de él. Ah, vale, porque esto está escriptado, ¿no? Tienes que caerte al agua. Mira. Es muy buen juego y no lo conocía para nada, ¿eh? Qué buen juego, tío. ¿Escucháis reírse? Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Me ha gustado un montón, ¿eh? Menú principal. Me está gustando. ¿Queréis que lo continuemos? Hacemos una pequeña serie. Si es así, dejad un like, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau.